Surge a partir de un proyecto que viene de la 2.13, de la escuela secundaria de la 2.13, que se llama Afectos Mayores. Este proyecto tiene como objetivo principal... Tratar de vincular a los adultos mayores con los chicos. Exacto, con los chicos. Entonces, no dejar solos a nuestros adultos mayores en esta pandemia, que sabemos que están muy solos, que no pueden salir a ser mandados. Entonces, a través de entrevistas, de ir a visitarlos, siempre con protocolos, establecer esta relación de afectos, sobre todo. Reforzarla. Reforzarla, muy bien. Entonces, este proyecto de Afectos Mayores se llevó a la escuela 530, establecimos relaciones interinstitucionales, y lo tomamos desde diferentes áreas. Y desde el área Lengua propusimos un certamen literario, un concurso literario. Bien. Entonces, dijimos, ¿por qué no escuchar a estos adultos mayores, que tienen un montón de historias para contarnos, y llevarlos al papel a través de un relato? Bien. Y bueno, la verdad que tuvimos hermosos resultados. Sí, la verdad que sí. ¿Participaron alumnos de un área en particular, de un curso en particular? ¿Participó toda la escuela, solamente un grupito? Sí, participaron en los cinco cursos, primero, segundo, tercero y cuarto y quinto. Bien. Bien. ¿Y se engancharon por moto propio, rápidamente? Sí, algunos tardaron un poquito más, otros se engancharon enseguida. También invitamos a la escuela 357, que es la escuela primaria. También participaron, creo que, cinco alumnos de la escuela primaria. Invitamos también al centro de jubilados, a la biblioteca. Entonces, llegó también a la comunidad de San Carlos Norte. Qué interesante esto, porque, en definitiva, la literatura termina siendo una excusa para reencontrarnos con nuestros afectos. Exacto. Desde algún lugar, pero, en definitiva, una grata excusa, ¿no? Sí. Sí, la verdad que los trabajitos estuvieron hermosos. Y, bueno, el reencuentro con estos adultos mayores fue muy grato, porque se encontraron historias de San Carlos Norte, que quiere decir que hubo mucha cultura en San Carlos Norte. Y, bueno, la literatura fue el medio, el proyecto fue la excusa, y los resultados estuvieron a la vista. Muy bien. ¿Tenían un jurado que evaluó luego estos trabajos? Exacto. Cuando propusimos el proyecto de este concurso literario, estuvimos hablando con la directora Erika, que, la verdad, que a mí me apoyó un montón. Siempre me acompañó durante todo el proyecto. Y, bueno, dijimos que quisimos proponer un jurado que esté realmente a la altura, que esté capacitado. Y empezamos a pensar quiénes eran los más capacitados de San Carlos y que nos podían acompañar. Entonces, bueno, elegimos a Lucas Verone, que fue un profesor mío en el instituto. Es doctor en letras, ¿me decís? Es doctor en letras, se recibió hace poquito. También es ciudadano de San Carlos Norte. A Marta Casaleño, que es escritora, especialista en literatura infantil juvenil. Y a Alejandra Regiardo, también licenciada en letras, supervisora y está todo en el ámbito de la educación. Bien. ¿Y cómo fueron los resultados? ¿Tenés los, digamos, es difícil decir ganadores en el sentido de que lo más importante es la participación, ya sé, pero han establecido ustedes unos premios o de puestos, mejor dicho? Sí. Nosotros le propusimos al jurado que elijan a tres ganadores. Cuando ellos se juntaron, no les alcanzaron esos tres premios y nos propusieron que elijamos también a... que propongamos también tres menciones. Así que hubieron tres premios y tres menciones. Bien. Que bueno, la verdad que en el Meet que hicimos el viernes para anunciar a los ganadores, los chicos estuvieron súper ansiosos, ya querían que comiencen, que se anuncien. Y fue hermoso porque el jurado brindó también una evolución literaria que quizás no todos estaban acostumbrados a ese ámbito literario en el que se leían algunas frases. Y la verdad que estuvo hermoso. Muy profesional. Muy bien. Bueno, las menciones para el relato Reflejos Rotos, la autora Caterine Zárate. La segunda mención, Una historia de amor, la autora Diana Vera. Esas dos alumnas son de la escuela 530. La tercera mención, seudónimo El Caminante, y el autor fue Luciano Musopapa, que es un alumno de la escuela primaria. Y los ganadores, el tercer premio, Un paseo por las nubes. El autor fue Máximo Barayú, que es un alumno de primer año, muy chiquitito. Bien. El segundo premio fue para Galope de Caballos. La autora fue Carolina Casciolato. Y el primer premio fue para Santiago Villanueva, con el relato a rodar. Y él es un alumno de segundo año, también muy chiquitito. Bien. Que esto nos llamó la atención porque son chiquititos. Estamos hablando de alumnos de 13, 13 años, 14 años. Estefi, ¿y ya se puede vislumbrar, digamos, a esta edad, quién rumbea para el lado de las letras? Digo, ¿tienen que ver con esos nombres? ¿O es demasiado prematuro y después la vida se va llevando para otros lugares? Y un poco se va viendo porque, bueno, casualmente el chico que ganó el primer premio es un gran lector. Siempre se lleva libros de la biblioteca, siempre quiere leer en clases, siempre está con libros. Es más, ayer fue a buscar el primer premio, no, el sábado. Fue a buscar el primer premio y, bueno, era una compra en librería y lo primero que dijo, uy, espero que tenga libros. Claro. Qué buena. Sí. Y los premios, digamos, eran menciones o había un premio real de, no sé, un libro? Sí. El primer premio contaba con un premio que lo donó la comuna de San Carlos Norte, así que agradecemos su participación. Y después eran productos de la escuela, plantines, que, bueno, la escuela también sigue con la huerta, con el biodigestor, que hace fertilizantes, eso se encarga la directora y algunos colaboradores que van día a día. Entonces es un esfuerzo constante de seguir manteniendo todo eso, que durante la pandemia no es sencillo, así que destaco también esa labor. Y eran, los otros premios eran compras en una librería. Bien. Motivando la lectura. Sí, motivando la lectura y la compra de útiles. Bien, está muy bien. Bueno, Estefi, felicitaciones por la iniciativa. Nos parece que estaba buenísimo. Como, además, esta interacción entre instituciones y después cómo la escuela puede salir a la calle. Exacto. Creo que son los desafíos que vienen en estos tiempos de pandemia. Cómo ya no se, no pueden ir los chicos ahí, pero cómo de alguna manera la escuela puede salir con proyectos de interacción comunitaria. Sí, los chicos, cuando fueron a buscar los regalos, preguntan, ¿y el año que viene ya puedo participar? O sea, ya quieren seguir participando, así que eso es buenísimo y muy gratificante para uno. Bueno, que quede entonces ya, que sea el primero de los muchos concursos literarios que vengan con otras temáticas. Sí, ahora lo que me propongo a corto plazo es hacer una antología con estos relatos porque es un material cultural, porque está contando la historia de San Carlos Norte con todos estos relatos de las personas mayores. Así que, bueno, estoy buscando a quien lo financie y armar un proyecto, golpear puertas y que, bueno, quienes no ganaron, que tengan un reconocimiento porque el sentarse a escribir para mí ya es un montón, el reconocerse como autores. Así que, bueno, si no ganaron porque había que ganar, o sea, había que elegir unos premios porque de eso se trata el concurso, que haya otro tipo de reconocimiento que es a través de algún librito, alguna revistita en forma de antología, es mi idea. Bueno, ojalá puedan aparecer los recursos. Ojalá. Gracias, Estefi. Gracias, Alfredo. Estábamos hablando con Estefanía Aimov, quien es profe del área de literatura de la escuela secundaria número 530.